Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 23 y esta vez que no vi, perdón, que es Obi, nos enfrentamos a una alianza que no recuerdo cuál era su nombre, no lo alcanzo a ver, disculpen por los problemas de sonido, de hecho no se va a ver el video, pero pues ustedes saben que ahorita ya no me encuentro actualmente en mi casa, entonces estoy haciendo lo máximo que pueda para poder traerles lo que son los videos en su mejor calidad, por así decirlo, pero bueno, en la primera pelea teníamos a este Dragon Man, no me dio ningún problema sinceramente y bueno, nada más al comienzo como ustedes vieron en esa pelea que pues activó el acopio de poder y me terminó alcanzando el primer poder, pero pues no hay pedo, no perdí mucha vida. Después me tocaba darle a ese Kork en el nodo de masoquismo y vaya que fue una pelea larguísima, de hecho casi todas las peleas que tuve en esta guerra fueron con Quake y me bajé bastantes nodos importantes, de hecho después de este Kork creo que también nos topamos otro Kork, pero bueno, como les decía, en este nodo Kork se complicó muchísimo porque pues ya saben ustedes, y si no lo saben ahora se los digo, que si en el momento que se va a activar la conmoción, no está activa la conmoción que tu pones como base, pues se va a activar lo que es la mejora de masoquismo y se va a quitar el aturdimiento que causa la conmoción una vez que se terminan todas las cargas de terremoto, entonces eso que es lo que hace que pues al final no quede aturdido el enemigo y pues consigas menos cargas de conmoción en la siguiente, es casi como si fuera un nodo de inmunidad a aturdimiento, entonces por eso es que me tardé bajando a este Kork en poco más de 3 minutos, igual no estaba yo potenciado y pues si, ahora en el siguiente nodo me tocaba darle a avispa, ok, esta avispa sinceramente no tenía nada, le di enlazado porque el nodo de enlazado no tenía nada importante, nada más creo que le da concentración de poder, algo así, el chiste es que sinceramente era sencilla la avispa, no daba ninguna complicación, no le daba ninguna potenciación de vida ni nada, entonces por eso decidí darle de una vez, no sé si me tocaba a mi en esta guerra darle a esta avispa, pero en fin, se murió y ahora pasemos a domino, domino primera vez que le voy a dar con Quake en este nodo y ya saben, la estrategia es activar la conmoción desde el inicio, no me iba a preocupar por el acopio de poder, eso era inevitable, el acopio de poder lo ganó porque como hice de estrés al inicio, me terminó robando esa ventaja, recuerden que también tiene ese nodo este luchador, así que pues al final terminó ganando poder, pero no iba a ganar mucho, entonces ahora cuando llegara al 50% estaba yo pensando de que será que consiga poder, o será que se regenere, entonces para mi buena suerte se regeneró, no generó poder porque no estaba generando poder en el momento que la bajé al 50% de vida y pues ahora sí nada más iba a ser una pelea larga también porque pues como les digo no estoy potenciado, es domino rango 5 pero pues mi Quake no tengo muchas maestrías que digamos y ah por cierto chavos no les comenté, el enemigo desplegó con el nodo global de flujo ok, entonces por eso es que me vieron Quakear a Dragon Man, a Kork sin ningún problema en los primeros nodos y bueno domino no se beneficia de estos nodos, así que pues venga, fue fácil, eso sí me tardé bastante tiempo pero pues la bajamos sin ningún problema y ahora contra este Kork rango 3 en Mix Master amigos, sí, en este nodo un Kork rango 3, vean la potencia que nada más tengo yo porque pues como les dije no me potencié para nada, 9676 de potencia con mi Quake y ese Kork tiene 53k de potencia porque pues bueno les digo es un rango 3 y otra, esta guerra la estábamos llevando bien tranquilos chavos porque desde el inicio el enemigo optó por solamente explorar ciertos caminos, irse por creo que unos por el lado izquierdo otros por el lado derecho, matar al jefe y listo, este enemigo no se preocupó por explorar nada y pues claro obviamente ya teníamos la guerra ganada ¿no? entonces solamente teníamos que enfocarnos en explorar todo el mapa y pues así fue como lo hicimos y vean nada más, ha pasado ya 2 minutos de la pelea chavos y apenas le hemos bajado la mitad de vida a ese Kork, imagínense que tan larga, que tan larga fue esta pelea la concentración que debo de tener obviamente porque como ustedes saben entre más tiempo Quakeas más posibilidades de errar la verdad, de cagarla y que te termine golpeando el enemigo en este caso Kork sobre todo si no estás tan acostumbrado a Quakear tanto tiempo ¿ok? entonces yo con el tiempo he perdido un poco la habilidad porque ya no Quakeo como antes como ustedes deben de saber en Kenobi es muy raro que Quakee ya al full sobre todo en algunas peleas por lo general siempre es eludir parada, eludir parada, entonces como que se va perdiendo el ritmo ¿no? pero pues como bien dicen lo que uno aprende nunca se olvida, pues aquí puse a prueba mis habilidades y me fue muy bien la verdad chavos imagínense 4 minutos Quakeando a un Kork vaya vaya que fue una buena pelea y pues ahora me tocaba darle a este Darkhawk en el camino 5 de la sección 2 decidí darle con Antorcha, pude haberlo hecho con Quake pero decidí darle con Antorcha ¿por qué? porque este camino es de interceptar entonces si lo hago con Quake iba a tardar bastante y Antorcha es una buena opción para darle a Darkhawk entonces siempre estaba yo intentando de que me usara especial 1 para que yo fuera cargando mis cargas de temperatura ¿ok? entonces de la nada salió un interceptar ahí no fue mi intención sinceramente al inicio pero pues venga, lo agarro, venga, venga, aumentó bastante mi daño porque si tú interceptas en este nodo automáticamente ganas una furia pasiva que creo que te aumenta un 200% el daño no recuerdo muy bien, el chiste es que haces bastante daño entonces ya Antorcha con 9 cargas de temperatura lo estoy incinerando básicamente se murió sin ningún problema le cargué el segundo poder, vieron consiguió regeneración y mocos a dormir ahora bien pasemos a ese Nova este Nova se me complicó un poco chavos Doctor Doom es una muy muy pero muy buena opción para bajarse a este Nova en este nodo pero el único problema de Nova es que como tiene su furia esa furia se la tienes que anular primero para que tú puedas poder atacarlo porque si tiene una furia Nova activa en el momento que tú vas a interceptar se la quita y activa bloque automático no te aturde siempre y cuando no tenga dos mejoras de furia al momento de él conseguir dos mejoras de furia si tú lo interceptas te hace bloqueo automático y te hace parry entonces tienen que tener muchísimo cuidado por eso es que Nova es muy bueno en estos nodos sobre todo en los nodos de interceptar porque no es tan sencillo anularle lo que es la furia para que puedas tú pues atacarlo o sea sobre todo conseguir la furia en este nodo entonces al final al principio se me complicó un poquito pero una vez anulada la furia ya no tuve ningún problema y ahora bien pasemos al siguiente nodo chavos me tocaba bajarme a este Platinum Pool que son muy raro de verlos en estos en guerras porque no mucha gente lo tiene pero vaya que es un buen defensor es primera vez que le doy a este enemigo las animaciones obviamente son muy fáciles son iguales a los Deadpool clásico al Deadpool de X-Force todas las animaciones de los Deadpool son iguales pero ojo porque las habilidades de este son buenas ¿vieron? creo que tiene flexibilidad por su propia habilidad pero se quitó el aturdimiento muy rápido y yo así de chin, chin, chin aquí me cagué cuando hice ese gancho me pudo haber atacado pero no lo hizo y dijo ok Pepe ya que tiene parry perdón flexibilidad pues hay que tener más cuidado y vean que ganó su imbloqueable de la nada y yo así de chin wow que buen defensor que puede agarrar a cualquiera con la guardia abajo y mocos que se los puede matar pero pues afortunadamente después de ese pequeño error porque no sabía como iban las habilidades de él ya me puse las pilas y terminé matándolo terminé perdiendo un poco de vida pero lo maté que era lo importante no me curé para la siguiente pelea me tocaba darle a otro Dragon Man pero ahora de subjefe y dije pues vamos a activar las llamas de la antorcha porque ya no lo necesitamos para nada y boom que me agarra el primer especial del Dragon Man porque olvidé que era especial 1 imbloqueable olvidé completamente en este nodo de subjefe y dije chin, chin, chin ok no hay problema como más me atacó más cargas de temperatura fui consiguiendo con la antorcha y pues al final vean nada más como se terminó muriendo ese rango 5 Dragon Man lo quemé todito y ahora pasemos al último nodo que me tocaba chavos no me curé tampoco porque dije ya pa' qué ya está ganada la guerra si muero no pasa nada y este me tocaba darle a este vision arcus en el nodo 54 es el de 100% acopio de poder y también imbloqueable en el especial 2 y ojo con esto tengan en cuenta esto porque el señor Pepe se le olvidó que era imbloqueable el especial 2 y no lo eludí y van a ver qué es lo que pasa al final fue gracioso porque ahí lo van a ver el chiste es que ya tenía controlada la pelea tratando de conseguir obviamente el especial 3 cuando él tiene su especial 3 para que luego le vaya yo robando los acopios de poder y así cargar mi especial 2 o especial 3 de nuevo con Doom y ya nada más ahí va ahí va vieron cómo le robé conseguí mi especial 2 y dije pum hay que arriesgarme le robé el tercer especial le volví a robar todos los power gain volví a usar especial 1 conseguí el especial 2 nuevamente y dije nah este pollito ya hace frío y cuando de repente pum vieron tiró el especial 2 se me olvidó completamente que era imbloqueable y yo intenté cubrirme vieron entonces al final F me terminó matando con 2% de vida le quedaban como 1000 de vida nada más amigos y así de que ah ni modo pudo haber sido una guerra perfecta no haber muerto pero me confié y pues al final chavos como les mencioné terminamos ganando la guerra que Sobi llevamos 10 guerras ganadas o no 9 guerras ganadas y 2 perdidas ya estamos más que asegurados en Platino 3 de hecho actualmente creo que estamos como en la posición 50 entre 50 y 60 de 200 entonces ya es prácticamente imposible que nos bajen de esa posición de Platino 3 y pues sí que creen chavos sí MVP nuevamente en tercer lugar pero nuevamente en MVP ya llevamos 2 MVPs en Quesobi con la de un beso en tu queso y venga venga muchas más me faltan un poquito más de 200 MVPs para alcanzar a la cuenta principal pero ahí vamos ahí vamos entonces felicidades a los otros MVPs también de mi alianza Rafux y al Steelman el Steelman es de mi grupo el Rafux creo que es del grupo 1 y pues al final les digo terminamos muriendo 70 veces pero porque nos enfocamos más en limpiar el mapa y el enemigo murió solamente 53 pero les digo no exploró casi nada de hecho si se fijan bien en los puntos que conseguimos conseguimos muchísimos puntos con multiplicador por 6 y fue casi como una victoria de grado 1 entonces eso igual nos ayudó bastante fueron como 200.000 o 300.000 puntos de más no como 200.000 puntos de más que conseguimos lo cual órale agradecidos estamos y pues amigos eso ha sido todo por el video de hoy una disculpa por la cámara ya saben la traje pero todavía no lo he configurado voy a ver si se puede configurar para que pueda yo mostrarles la cámara en la última guerra y en la apertura de la temporada así que chavos ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise que haga y suba video y chavos esto ha sido todo por el video nos vemos hasta la próxima bye